Vale, Comancher hace un regalo a Rubius, ¿vale? Y coge, yo guarnizo cuando me habla de jajas, que es el 99% todo lo que me dice son tonterías y todo lo que le digo son tonterías generalmente. Bueno, hay una parte como se hace, ¿sabes a poco, no? Yo pues no, no, tomamos ese. Cuando el otro abre la boca generalmente ya se llama que parece tonterías, ¿no? Pero le regala, ¿vale? Y me dice, se gira el Sebas y me dice, pues yo tengo un regalo para ti. Y no sé por qué, de la forma que lo dijo, no, dijo yo tengo un regalo para ti pero no lo tengo aquí. Porque está en un hotel y tal, ¿vale? Y de la forma que lo dijo, el Sebas, sí, me lo creí. Yo me lo creí y dije, no, dije, ¿para qué me vas a regalar nada? Digo, es tontería, ¿no? Pero me lo creí de verdad. Generalmente no me creó nada de lo que me dice porque siempre estaba con tonterías, ¿vale? Ya sé, pero me lo creí. Y dije, no, que no me regales nada que me vas a regalar, ¿vale? Y era mentira, ¿vale? Era mentira porque no me había hecho nada, era para hacer la broma, solo que yo no la pillé porque lo hice muy serio. Y luego mi hijo se sorprendió y dice, no, no, que no, no. Y ha sido más incómodo porque... Porque Ari también decía, dice, pero que se lo ha creído. Dice, ¿ahora qué? Dice, regalaré algo ahora. Dice, ahora vas a la tienda porque me sentí mal. Es una gilipollez, ¿eh, esto? Me sentí mal porque, no sé, te dicen que te van a regalar algo y te lo crees y te sabe mal que te van a regalar algo. Porque dice, no me regalen nada porque me vas a regalar, ¿no? Y luego dicen que no y por algún momento me sentí medio mal. Y ese sintió mal porque yo no lo había creído. Y fue muy incómodo. Nos decimos unas burradas, pero luego eso ha sido como... Muy incómodo, ¿sabéis? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué nos estás haciendo esto? Es un hijo de puta, en serio, ¿eh? Eh, también fallo mío porque yo qué sé, me lo creí, ¿sabéis? No me creo nada de él, pero eso lo dejó tan convencido. Y ahora sí, yo me lo creí. Y luego me supo mal, y a él le supo mal. Y fue un momento muy incómodo. ¡Chau, chau!